Buenos días, yo soy la licenciada Alejandra Sazone. Estamos hoy para hacer la entrevista en el Ministerio de Salud de la Nación. Nos acompaña su secretario general, el compañero Diego Guerén, que es el secretario general de UPCN. Por el Ministerio de Desarrollo Social, la secretaria general, Mariana Gadea. Y también el compañero Diego Iogna, del Ministerio de Educación. Bueno, quisiera que me cuenten ustedes qué percepción tienen de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas o drogas como responsables de estos organismos. Bueno, ante todo, bienvenida a nuestra casa. Muchas gracias. Compartida en realidad con Mariana porque tanto salud como desarrollo compartimos en el mismo ministerio. Y la verdad que entendemos que es un, en el caso mío de salud, entendemos que es un problema complejo porque el consumo de drogas no es solamente el consumo de las drogas ilegales. También hay adicciones que tienen que ver con drogas sociales, con alcoholismo, con psicofármacos, porque se vio mucho en esta pandemia, el incremento de personas que tuvieron que tomar ansiolíticos. Hay una serie de combinaciones que tiene que tener una visión integral. Nosotros como Grimio entendemos que lo primero que tenemos que hacer es facilitar en esta vuelta al trabajo la adaptabilidad de las personas a sus condiciones normales pre-pandemia y estar atentos a cualquier tipo de circunstancia que lo requiera el compañero o que uno lo vea para estar presente en dar una mano, una respuesta, que no debe ser solamente dada por el Estado, sino que tiene que ser integral, acompañada por las familias, acompañada por las organizaciones sociales y sindicales, por el Estado, y de alguna manera que esa respuesta sea abarcativa, integral, como decía, tanto en la capacitación para aquellas personas que no hacen uso de esas adicciones, pero que de alguna manera pueden caer o tienen gente que están consumiendo. Con respecto a los que ya están consumiendo, acompañarlos en el abordaje de esa problemática y creo también que es importante que para eso todos los delegados y todos los que de alguna manera militamos nos capacitemos en cómo abordar esa temática. Ahí me sumo, también agradezco la invitación a poder conversar sobre esta temática, esta problemática que atraviesa todos los sectores sociales también y todos los, inclusive dentro de lo que es nuestro ministerio que compartimos con Diego, es algo que hay que tener muy en cuenta en esta post-pandemia, pero que también tiene que ver con las problemáticas que atiende nuestro sector, que tanto la salud como las cuestiones sociales generan en muchas instancias una articulación permanente con el público, con la ciudadanía, en general en situaciones de tensión, por lo cual todo lo que tiene que ver con el consumo de diferentes drogas, como decía Diego, no necesariamente las ilegales, es una cuestión que a veces se nos vuelve cotidiana, de parte de nuestra delegación tenemos muchas consultas y en muchos casos tuvimos que generar dispositivos, sobre todo de enlace, de los diferentes mecanismos que tiene el Estado, pero también las organizaciones, nosotros como delegación, pero como organismo coordinamos mucho también en el territorio, tenemos mucha presencia territorial, y eso hace que estemos en contacto con diferentes dispositivos, en un sede de las organizaciones sociales, de la Iglesia, en sus diferentes líneas de trabajo, así que es una problemática muy presente en los sectores populares y también en los trabajadores y trabajadoras que están en contacto, digamos, con esa problemática. Así que bueno, es un tema transversal, que nos parece muy importante que se aborde de manera integral, y que entendemos que las organizaciones que tenemos experiencia por esta cuestión de tener tanto contacto con la realidad, en este caso, lo tenemos que abordar y nos tenemos que hacer cargo, y trabajarlo de manera conjunta y colectiva, como hacemos con todas las problemáticas que tenemos como organización. Agradezco a Alejandra, agradezco a Diego, poder participar en esta revista. Nosotros desde el Ministerio de Educación, desde la Delegación de Educación Deportes y Luna, creemos, tenemos la misma mirada, a un compañero que recién comentaba un poco como abordaban este tema, y la preocupación y la importancia que le queremos dar dentro del organismo. Tenemos también una cosa más para poder sumar, porque pareciera que las cuestiones también se repiten, digo, esto no es un problema de una sola clase social, y en esta etapa, nosotros dentro de estos 18 o 20 meses que estuvimos en cuarentena, hemos notado también que se ha dado mucho esta comunización de los compañeros con los sectores de trabajo, con sus propios jefes, compañeros que trabajaban día a día, y ha crecido el uso de sustancias no ilegales, digo, estamos hablando del tabaquismo, del alcoholismo, y hoy en día en este plan de regreso, más allá de que nosotros desde la Delegación no ha disparado ninguna alerta, ninguna alarma, digo, para poder encarar alguna situación en particular, porque no la hemos tenido, esto es una verdad, sí hemos acompañado situaciones que ya venían pre-pandemia, pero no se dieron justamente por esta situación que vivimos en estos 20 meses, la verdad que el abordaje que hacemos desde la Delegación, y tenemos compañeras muy informadas en este tema, que vienen laburando hace mucho tiempo el tema de prevención de adicciones, hace que la tarea para el tabaquismo sea mucho más fácil. Ahora, este es un laburo que lo tenemos que hacer, como bien decía Diego, no solamente desde la Delegación, ni desde el Estado, sino desde el acompañamiento que tenemos cada uno, conociendo la realidad de cada uno de estos compañeros que hoy en día está pasando una situación particular, que se ha visto de alguna forma un poquito más afectada con el tema del aislamiento, es ahí donde nosotros, con la recorrida, con la minitancia que tenemos propiamente dicho, podemos abordar esto, y generar este espacio, donde lo dejamos al compañero o la compañera sola. Así que es de suma importancia también para nuestra Delegación. Muchas gracias a los tres. Bueno, hablando de esto que ustedes trajeron, que tiene que ver con el tema de la pandemia del COVID-19, lo que quería consultarles, preguntarles, es qué acciones tienen planificadas para el 2022, más que nada teniendo en cuenta esto que señalaron varios de ustedes, de las repercusiones o consecuencias de la pandemia, porque la verdad que distintos estudios que se han hecho en el país, e incluso la Iglesia, ha mostrado cómo con la pandemia o post-pandemia, en realidad hay previsiones de aumento de problemáticas, no solo del consumo de sustancias psicoactivas, sino también de las que hacen en general a la salud mental, de los trabajadores. Entonces, en este sentido, como sabemos que de alguna forma vamos a tener un escenario más complejo, quisiera saber cada uno de ustedes, como Secretaria General de los organismos que están a cargo, qué tienen pensado, qué tienen planificado para este 2022. Bien. En lo que respecta a la Delegación Salud, vamos a incrementar algo que este año se dio muy fuerte, que tiene que ver la presencia en territorio de la pandemia. Digo, nosotros tenemos una obligación, obviamente, de representar a los compañeros, una obligación en el deseo de hacerlo, porque es una ocasión de servicio, en nuestros lugares de trabajo, pero tenemos que ir un poquito más allá de lo que pasa fuera del ámbito laboral y que tiene que ver con la realidad de los compañeros en la pre-pandemia, en la pandemia y en la post-pandemia. En base a eso, desde este año, se puso un acuerdo recientemente, un convenio entre el PCN y el Instituto de Salud de la Nación, institucionalizamos lo que tiene que ver con las capas saludables. Y cada vez más, las carpas saludables dan una visión más integral del servicio, porque ya no es solamente que es un principio, control de talla, peso, glucemia, hipertensión arterial. Acabamos de firmar un convenio con el IQBi para que el IQBi también tenga una mesa para que clarifique y derribe algunos mitos con respecto a la donación de órganos, de médula ósea. Y bueno, ojalá, ojalá se sume prontamente también Osebronar o el Hospital Buenaparte, que prácticamente su gestión se basa en el tema de las adicciones. Así que me parece que de nosotros como delegación tenemos que fomentar esos espacios, dar la discusión y después hacer lo que yo decía recientemente, una integración de todos esos temas con algo fundamental y neurálgico que tiene nuestro sindicato, que es el programa social. Porque no es solamente detectar el problema, sino darle un curso y una solución o una respuesta al compañero o al ciudadano que vive en una comunidad organizada y que necesita también tener un sistema de salud que lo contemple, que lo contenga y que lo recupe. Porque en definitiva eso se deriva en una mayor respuesta del sistema de salud para estos compañeros. No solamente en operación o en operación o en su vida programada o cuestiones básicas de salud, sino básicamente en estas cuestiones también. que tiene que ver con abarcar cada una de las esferas que hacen a que el trabajador lamentablemente termine en temas que tienen que ver con las adicciones. Y suprigo lo que dijeron mis compañeros, es totalmente transversal a todas las clases sociales. Creo que eso es algo que ya la sociedad lo sabe y nosotros tenemos que hacer fuerte hincapié en materia de prevención como delegación, en materia de capacitación también y fundamentalmente en creatividad. creo que es algo que de alguna manera nos genera la respuesta que tenemos que dar tiene que ser cada vez más creativas y tratar de llegar más a ese compañero que a lo mejor no sabe cómo expresar el problema que está viviendo él o alguien de su núcleo familiar y ahí también tiene que estar presente el sindicato, la obra social para dar la respuesta a ese trabajador. Ahí me sumo y suscribo a lo que decía Diego porque además antes de la pandemia el dispositivo de carpas caminó por diferentes organismos y en muchos casos detectábamos por ejemplo el gran consumo de alcohol no solamente desde el punto de vista social sino la salida de la oficina nos pasaba en grupos enteros que era cotidiano y que el compañero no registraba que eso se podía transformar en un problema y a partir de eso empezamos a generar dispositivos uno de ellos se llama entramando diálogos en donde afiliados y afiliadas que tenían las herramientas y las disciplinas digamos de formación necesaria para abordar esas problemáticas lo pusieron al servicio de la organización y nos parece también que nosotros tenemos esa potencia de ser además de un sindicato ser trabajadores del Estado donde podemos articular todas esas herramientas que tiene el Estado y que no siempre llegan y los trabajadores y trabajadoras que somos los que somos permanentes y además si estamos organizados como es en nuestro sindicato podemos hacer que a la comunidad en su conjunto lleguen mejor más y mejor estas herramientas que es lo que están trabajando los compañeros de las carpas saludables y que ahora las están llevando al interior me parece muy importante resaltar eso y que en el caso del organismo en el que estoy yo hace tiempo que se vienen trabajando dispositivos de abordaje territorial y lo que nosotros hacemos como gremio y organización sindical es sumarnos como organización justamente al transsanitario a los dispositivos móviles justamente para trabajar hacia afuera pero también hacia adentro mientras nuestros compañeros cumplen sus tareas empezar a hacer una tarea de detección de diferentes dificultades y problemáticas y en la temática que nos aborda hoy poder también canalizarlas que eso me parece fundamental no quedarnos solamente con haberlo detectado o hacer el diagnóstico sino también a través de nuestra obra social y como decía al principio todos los dispositivos que existen y que también como trabajadores tenemos acceso también tienen esa responsabilidad de acercárselo al compañero o la compañera que lo necesita y por último comentar que estamos trabajando en un abordaje con Alejandra desde la sección Al Capital teniendo en cuenta la importancia que tienen hoy los movimientos sociales dentro de la comunidad y como muchas veces a donde el Estado no llega justamente son las organizaciones y la comunidad en definitiva las organizaciones libres del pueblo las que suplen esa cuestión del Estado y si hoy tenemos un Estado que está presente o que pretende estarlo cuando aún no llega que desde las organizaciones podamos dar respuesta así que estamos pensando en un trabajo articulado entre UPCN los movimientos sociales y el Ministerio de Desarrollo el poder generar un convenio de trabajo para poder capacitar y formar también a diferentes compañeros tanto trabajadores del Estado como trabajadores de la economía popular de la economía social militantes sociales que quizás abordan la problemática y no siempre tienen las herramientas y si nosotros eso lo vemos nos quedaríamos cortos y no nos damos cuenta que le tenemos que dar una respuesta así que estamos trabajando en eso desarrollándolo y entendemos que es una herramienta más de las tantas digamos que viene desarrollando nuestra organización y yo creo que también estamos en una etapa de poder sistematizar lo que estamos haciendo muchos casos abordamos de manera quizás en cada organismo y bueno hoy en una etapa como decía Diego que también la pandemia puso de relieve mucho más las problemáticas en este caso el tema del consumo y bueno y nuestra responsabilidad como militantes y dirigentes más es poder justamente articular todas esas herramientas sistematizarlas y ofrecerlas a la comunidad de trabajadores y a la comunidad en general así que bueno en eso estamos en línea de esto me parece nosotros hemos más o menos planificado para el 2022 como tres líneas grandes de de laburo con este tema la primera por ahí una línea más directa ¿no? y acá es fundamental fundamental nuestra obra social digo y todo el tema de sanatorios que hemos tenido la ampliación de derechos que tenemos dentro de la obra social porque es fundamental ese tema donde nosotros podamos detectar una situación de adicción digo tener los recursos que nos da la UP ACOR digo y para nosotros esa primera línea que es la acción directa probablemente he dicho con un caso concreto digo es la forma que tenemos de canalizarlo detectarlo y automáticamente elaborar con nuestros delegados de enlaces con la obra social como para poder atender esa situación lo más rápido posible también tenemos pensado una línea que va a ir más por el lado de la difusión y esto sí digo son la utilización de las redes sociales digo los medios de comunicación porque son cuestiones que hoy en día pegan y de alguna manera también llegan al resto de los trabajadores difundir digo concientizar a cada uno de ellos en las distintas problemáticas que puede producir este tipo de adicciones es fundamental como una herramienta sobre todo rápida y masiva como pueden ser las redes y por otro lado también por ahí de esta manera digo nosotros pensamos en eso tipo tres ejes pero el último podría ser ya más de una manera indirecta y más propiamente dicho quizás en la prevención de la adicción en sí o del o del problema ¿no? y acá sí dentro de lo que es nuestra recorrida la militancia que uno puede llegar a hacer fomentar esos espacios en donde el trabajador no quede solamente cercenado a sus ocho horas de trabajo o a su situación laboral sino en la cual pueda llegar a encontrar una manera otra otra situación de escape en la cual se distraiga tenga actividades fuera del organismo digo desarrollar esto de encuentros de alguna manera culturales participaciones nosotros tenemos eventos que hacemos normalmente una vez o dos veces al año como para poder generar un ambiente de trabajo con todos los trabajadores que se conozcan juntar distintos edificios somos muchos en el ministerio y estamos bastante descentralizados digo generar actividades recreativas de de esta forma hacemos torneos de fútbol bueno y también estamos queriendo promover para el año que viene talleres motivacionales para ver lo que es el proyecto de laburo o el proyecto de vida de cada una de las personas digo son cuestiones que las estamos empezando a trabajar y que fuertemente el año que viene las vamos a implementar bueno muchas gracias Diego por habernos recibido compañera Mariana también por haber venido y compañero Diego y OVNA la verdad que esta entrevista ha sido muy rica nosotros la esperábamos mucho porque creemos que el trabajo articulado como decía Mariana hoy no solo para afuera con las organizaciones sociales que es un proyecto que tenemos para el próximo año sino también lo que podemos hacer puertas adentro para la organización creemos que es algo que enriquece y hace a la política integral de la que tanto hablamos de alguna forma todo lo que señalaron los compañeros esto de acercar al tratamiento de acercar los dispositivos que existen por el hecho de tener de contar nosotros con una obra social sindical el hecho de generar espacios de trabajo y de prevención creativos como dijo el compañero Diego que hagan que los trabajadores participen y se involucren creemos que este es el camino como permanentemente generar dentro del ámbito laboral lo que hemos llamado una cultura preventiva una cultura que esté en pos de la salud y el bienestar de todos los trabajadores y las trabajadoras así que los invitamos a seguir participando de este ciclo de entrevistas muchas gracias